De acuerdo, te daré un arma tan poderosa como desees, pero te advierto, no podrás enfrentarte a mí si has de surgir mi Ken una vez más. ¡Sino! Sé que estaré en problemas la próxima vez que encuentre su Ken, pero lo atraparé desprevenido. Debo correr ese riesgo. ¡Sino! ¡No! ¡Sella! ¡Mira bien esto! ¡Quema mi cosmos! ¡Quémalo hasta el final! ¡Quémalo y permíteme ver los movimientos de Siegfried! ¡Quiero mi Ken! ¡Bendista del dragón! ¡Lo he visto! ¡La fuerza del dragón! ¡Giru! Chiru, ¿entonces tú lo sabías? Chiru...